Ya estamos en octubre victorioso y siempre más allá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 15 minutos empieza a partir de este momento en su emisión número 223. Yo soy Roberto Zúñiga y les agradezco que nos acompañen. Hoy conversamos sobre Nicaragua Diseña 2023. Esa plataforma de diseño, moda, arte, la más importante del país. En esta primera parte hemos invitado al coach de diseñadores de Nicaragua Diseña, Fernando Fuentes, un gran amigo de Viva Nicaragua Canal 3. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Roberto. Feliz de estar aquí en estos 15 minutos que se nos van a hacer cortos hablando de la 12 edición de Nicaragua Diseña. 12 edición. Así es. Se dice fácil, son 12 años. Así es. ¿Listos? Más que listos. Acabamos de iniciar precisamente ya con los fitting o tallajes de esas colecciones, de la cantidad de diseñadores nacionales emergentes e incluso los internacionales que ya están llegando para que ustedes, televidentes de Viva Nicaragua Canal 13, puedan disfrutar el 6, 7 y 8 de octubre en nuestra gran celebración de los 12 años de Nicaragua Diseña. Bueno, televidentes y todo el que quiera llegar, ¿verdad? Ah, no, por supuesto. Ya las entradas están incluso a la venta en nuestras redes sociales de Nicaragua Diseña, en más show también puedes conseguirle. Y aparte con una novedad puedes escoger el asiento. Todo. Es una maravilla como estamos este año. ¿Qué tendremos este año, Fernando? Este año vamos a tener mucha moda, mucho arte, mucha música, mucha gastronomía y vamos a tener también unas colecciones en esa parte de arte de talentos nuevos nicaragüenses. Nicaragua Diseña es una plataforma donde vamos incubando lo que es el talento nacional. De todas partes de Nicaragua nos llegan propuestas gracias a las plataformas regionales también como Chinandega Moda, Esa Arta en Estelí, León Arte y Moda, de donde van saliendo esos talentos nuevos o los tours que hacemos nosotros gracias también al Movimiento Leonel Rugamo y a la Juventud Sandinista, donde recorremos pues todo el país, sale un grupo de talentos y de allí este año los van a poder apreciar muchos de ellos con una identidad cultural nicaragüense extraordinaria, pero todos cumpliendo lo que son los estándares internacionales, las tendencias internacionales, sin olvidar el gusto y la idiosincrasia del nicaragüense. La escuela creativa, ¿qué tan importante es para Nicaragua Diseña? No solamente para Nicaragua Diseña, la escuela creativa es vital para Nicaragua. Todo aquel que quiere estudiar moda, todo aquel que quiere estudiar parte de arte, porque tenemos también fotografía, tenemos diseño de interiores, diseño de espacios comerciales, entre cantidad de talleres y cursos, pero todo aquel que quiere estudiar moda de una forma seria, coherente y con una proyección profesional, la escuela creativa está allí para todos ellos. ¿Y qué tan importante es Nicaragua Diseña para el país en general? Fíjate tú que a mí me llena de emoción esa pregunta, porque Nicaragua Diseña se ha vuelto una plataforma que es referente a nivel de región, no solamente de Nicaragua. A nivel de región, pues bueno, por las redes sociales y todo, tú ves como cantidad de plataformas en el mundo nos siguen, nos preguntan, nos hablan y quieren participar en Nicaragua Diseña. O sea, Nicaragua Diseña es muy importante también porque se dedica a formar y no solamente a formar diseñadores, sino a formar modelos. Este año tenemos cerca de 140 modelos nacionales, más los internacionales, que quieren venir a formarse con nosotros para esa gran escuela que viene siendo Nicaragua Diseña. Voy a retomar lo de la escuela creativa. ¿Qué tan difícil o fácil resulta formar parte de la escuela creativa? Es decir, si yo tengo alguna afición por un arte en particular, ¿puedo ingresar a la escuela? ¿O qué necesito? Totalmente. Lo que necesitas es ser bachiller, ser un apasionado de que realmente te guste esto y te quieras formar, porque es muy importante. A muchos nos gusta, pero no nos gusta formarnos. Que tengas esa vocación y esa necesidad de formarte y ahí estamos. Nosotros en el quinto piso de Los Palmes, todas nuestras redes sociales de Escuela Creativa Nicaragua Dicena, esperando por vos. Estamos esperando por vos. Es lo que hacemos. Ahora, detrás de ustedes hay una cantidad importante de personas. Sí, tenemos un staff enorme. Ahora vas a entrevistar a nuestra coordinadora general. Y bueno, tenemos un grupo de gente que somos una gran familia, donde nuestro compromiso precisamente sos vos. Formarte a vos y sacar tu talento para que no lo conozca solamente Nicaragua, sino el mundo entero. Nicaragua Diceña está ya a la vuelta de la esquina, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, desde las 10 de la mañana en el Oloz Palme. Allí nos podés visitar y las entradas están ya a la venta. Es un costo simbólico. Para entrar a las pasarelas, porque esa es otra cosa que no hemos hablado, tenemos Expoferia también, donde tenemos más de 35 expositores que son emprendedores, que están triunfando en el país con sus productos y quieren presentarlo en esta plataforma. Tenemos también un área de gastronomía, donde no solamente tenemos esa deliciosa comida nica, que a vos y a mí nos gusta tanto, sino lo exótico de la India, por ejemplo, y de Europa. También nos visitan chefs que van a presentar y emprendimientos que nos van a presentar. Allí la entrada es gratuita. Todo eso, la entrada es gratuita. Lo único que pagas un precio simbólico es por la pasarela y métete ya en la página de Nicaragua Diseña para que reserves tu puesto. Tenemos pasarela el día 6 a las 6 de la tarde, 8 de la noche, y luego el día 7 y 8 desde las 4 de la tarde, 4, 6 y 8 de la noche. La invitación está abierta. Ya saben, Nicaragua Diseña, el 6 y 7, 6, 7 y 8. Te esperamos. Somos fuerza creativa con una riqueza cultural inigualable. Nuestros fascinantes paisajes y naturaleza exuberante son lienzo de nuestra imaginación. Nuestra identidad, fuente inagotable de inspiración que impulsa nuestra creatividad tejiendo un legado único y maravilloso que fluye a lo largo del tiempo. Somos expresión cultural, autenticidad, talento vibrante, pasión, un tesoro forjado desde tiempos ancestrales. Nuestras raíces, con expresiones coloridas y llenas de vitalidad, se entrelazan en el presente. Construimos el porvenir en progreso y desarrollo. Somos arte, diseño y moda con identidad en evolución hacia el futuro. 12 edición, Nicaragua Diseña 2023, talento vibrante e identidad en evolución creativa. Centro de convenciones Olof Palme, 6, 7 y 8 de octubre. Ahora está con nosotros Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña. A ver, talento vibrante e identidad en evolución creativa. Así es. Es el eslogan, Javiera. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá. Gracias. ¿Por qué es el eslogan? ¿Qué significa este eslogan? Bueno, como Nicaragua Diseña ya en esta 12 edición, nuevamente, ¿verdad? Tenemos la tarea ardua de poder tener algo diferente para todos los que nos visitan en esta edición. Esta lo que pretende es poder resaltar, ¿verdad? Lo que es nuestra cultura, el poder dar a conocer a nivel internacional que Nicaragua Diseña tiene talento, es vibrante, pero que también conserva su identidad, que obviamente va evolucionando año con año. Lo pudimos observar en lo que fue la campaña. La campaña básicamente son lugares turísticos de nuestro país, pero utilizando, ¿verdad? A través del diseño artístico, esa evolución de lo que también nos identifica como nicaragüense. Y obviamente deseamos que cada persona que nos sigue, como somos un referente a nivel regional, el que poder dar ese, también yo, pero también al mismo tiempo compartirles lo que somos capaces los nicaragüenses a través del arte, del diseño, de la moda y haberlo recreado en lo que es la campaña para nosotros. Eso es realmente sentir un orgullo. Realmente Nicaragua es un país multifacético y como plataforma el objetivo que perseguimos también es que Nicaragua se escuche no solo a nivel nacional, sino a nivel ya regional y latinoamericano. ¿Sienden que ese objetivo se ha logrado? Sí, claro que sí. Lo hemos logrado gracias a las alianzas que hemos tenido. Realmente Nicaragua ha participado con sus artistas, en este caso desde la parte de listos plásticos, pero también diseñadores de moda que han logrado proyectarse a nivel internacional llevando su talento, su diseño, que son elaborados a nivel, pues en este sentido, con bocetos de ellos de manera personal. Y realmente para nosotros es súper bonito poder encontrar en otros países personas que donde podamos intercambiar, ¿verdad? Todo lo que es el conocimiento a nivel de las herramientas de lo que es las tendencias de moda, lo que tiene que ver con arte, lo que tiene que ver con áreas también que incluyen, ¿verdad? Lo que es la plataforma, como podrás ver, está arquitectura, está diseño de interiores, está el área de cosméticos, están muchas ramas del diseño creativo que nos permite a nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a otros países, aprender de ellos y viceversa ellos de nosotros. Yo he visto a lo largo de estos 12 años a jóvenes nicaragüenses participando en otras plataformas similares a Nicaragua Diseña en otros países. ¿Esto es parte de los logros alcanzados hasta hoy? Así es, gracias a nuestro modelo de economía creativa que también, como bien lo resaltaba don Fernando, el impulso y el respaldo de nuestro buen gobierno nos ha permitido poder llevar representantes de nuestro país y de nuestra plataforma a poder presentar sus productos. En este caso, recientemente estuvimos por México, estuvimos en Colombia y eso es un orgullo poder llevar parte de nuestro talento, de nuestros diseñadores, de nuestros creativos, a países que también sienten ese orgullo por lo que nosotros realizamos. Y obviamente existen plataformas similares que hacen esos intercambios con nosotros a nivel también de formación, gracias a que ahora existe Escuela Creativa. Entonces, brindamos esa herramienta a todos estos diseñadores y a estos creativos para poderlos preparar también a nivel internacional. Ahora, eso a nivel internacional, pero a nivel local, ¿qué tanto se ha logrado? Bueno, a nivel local podemos decir que ya son más de mil diseñadores y artistas obviamente que han sido beneficiados durante estos 12 años, pero también va creciendo desde un nivel en Escuela. ¿Por qué? Porque también ellos reciben toda la formación, entonces obviamente ya ellos quieren verse en unas pasarelas internacionales, entonces hay un reto. Entonces, lo bonito de la existencia de la escuela es que vamos complementando todo eso que el diseñador, el creativo, el emprendedor, el modelo necesita para poder nosotros ir a internacionalmente presentar a nuestro país lo que hacemos. Ahora, le decía Fernando, 12 años, bueno, se dice fácil, pero es una cantidad importante de tiempo. Año con año ustedes se van como reinventando. ¿Qué tan difícil es? Bueno, el tema de la conceptualización cada año es un reto muy grande. Realmente es una rama artística la nuestra y también es una plataforma totalmente diferente. Es una estrategia que utilizamos de diferenciación en comparación a otras plataformas. Pero igual es como todo, ¿verdad? Tener una planificación bien adecuada para poder ir logrando paso a paso todo lo que realizamos durante todo el año. Recordemos que Nicaragua Diseña no solamente es el evento anual, sino que estamos en constante siempre de activaciones. Las activaciones que son tan importantes con nuestros departamentos que obviamente cumplimos otro propósito, el poder asesorar y capacitar a otros departamentos que están queriendo también seguir los pasos de la plataforma. Entonces, es muy bonito creer que, de hecho, el país está creciendo en todo lo que corresponde al diseño, a la creatividad, a la moda y sobre todo porque mueve a la economía, a la economía de nuestro país porque hay estos espacios que permiten, ¿verdad?, demostrar los talentos de nuestro país. Entonces, la plataforma cada año va creciendo, los retos siempre son mayores, pero gracias a la dirección de nuestra guía, ¿verdad?, en este caso de nuestra directora general, Camila Ortega, quien ha tenido esa visión estratégica y ese paso firme en poder seguir apostando, ¿verdad?, por este talento nicaragüense y el respaldo que hemos tenido de patrocinadores, de nuestro buen gobierno y de todos los participantes que creen en la plataforma para nosotros ha sido súper, súper gratificante ya llegar a estos 12 años. O sea, llega el 8 de octubre a las 10 de la noche, terminando el evento, más o menos un cálculo, ¿verdad?, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. Sí. Y ya ustedes están planificando no solo el evento próximo, sino todo el año. Claro, hay una planificación de todo el año porque estamos claros que el arte, el diseño y la moda hay que estar en constante actualización de todas las tendencias, de todo lo que está pasando a nivel, ¿verdad?, mundial, porque realmente tenemos la dicha de poder compartir con otras plataformas que hacen cosas similares a las nuestras, de promover, ¿verdad?, todo lo que es el emprendimiento, todo lo que es el diseño, pero también nos preparamos para poder dar siempre a nuestro público, a nuestros visitantes, a nuestro pueblo nicaragüense que pueda tener pequeños momentos de recreación para las familias también, donde nosotros podamos enseñar lo que hacemos desde nuestra plataforma con los diseñadores. Yo siempre trato de hacer énfasis en la gente que está detrás. Las personas, normalmente, bueno, ustedes son las caras visibles porque son los que dirigen ciertas áreas, pero detrás de ustedes hay una cantidad importante de personas, que igual de importante es su trabajo, su función. Así es. Claro, de hecho, sin ellos no sería posible que todo este evento se realice, porque como vos muy bien lo vencís, alrededor de casi 700 personas podemos, yo lo puedo asegurar, que está dentro de lo que es la producción de todo el evento, ya tomando en cuenta todo lo que son los modelos, la parte de estilistas, la parte de todo el equipo de trabajo de Nicaragua Diseña, los voluntarios. Realmente mueve mucho lo que es la plataforma, el evento. Realmente por eso es tan bonito, porque damos espacio a cada uno para poderse desarrollar dentro del mismo, para que también, de hecho, las universidades también juegan un papel súper importante, porque hacemos espacio de pasantías para los estudiantes. Entonces, ya vamos creando y formando ese semillero para que en otros años puedan también ellos aportarnos su conocimiento y aprender de esta gran experiencia. ¿Habiera la invitación? Bueno, la invitación es este 6, 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, para que estén presentes, para que nos visiten, para que estén súper, súper contentos con lo que vamos a estar celebrando. Van a haber conferencias, masterclass de, obviamente, diseñadores internacionales, un panel súper, súper bonito, donde van a estar ellos dando testimonio de cómo ha crecido su marca, cómo construir todo el proceso, ¿verdad?, de un emprendimiento de diseño de interiores. Entonces, que no se la pierdan, que puedan ir y que nos acompañen para que estemos allá celebrando todos estos tres días de festejo. Y el que no pueda ir, puede sintonizar la señal inconfundible de Viva Nicaragua, Canal 13, que tendremos una transmisión especial, como todos los años. Claro, nuestro canal oficial, que siempre ha estado con nosotros, igual agradecemos también a todos los que están detrás de ellos, de la parte de producción. Sin ellos no sería posible llegar hasta sus hogares y realmente a nuestros patrocinadores por siempre el apoyo. Y pues nos esperamos el 6, 7 y 8 de octubre. Gracias, Javiera. Gracias. Y suerte, que todo salga bien. Así es, primero Dios así será, claro que sí. A ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en 15 Minutos. Nos vemos en la próxima de una edición más de este, su programa.